1, 2, 3, 1, 2, 3, rápidamente, rápidamente, porque eso se termina Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo amor, como decirle que te amo, como decirle que te amo Y me ha preguntado, le he dicho que no, le dije que no Soy honesta con él y contigo, hay lo fiel y a ti te olvidaré Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te afene, no te afene, no te afene, es imposible Ya no te amas, ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue la culpa, te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de mi enamorada Pero te fuiste, y que regresaba, no me dijiste, y sin más ganas Porque no sé, pero tú así, así fue Te brindé la mejor de la suerte, no puse en no hablar perderte Y hoy que has vuelto, y hoy que has vuelto, ya ves solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo Y hoy que has vuelto, ya no te amo Y hoy que has vuelto, ya no te amo Y hoy que has vuelto, ya no te amo Soy honesta con él, soy honesta con él y conmigo Ay lo quiero, a ti te olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo, yo te ayudo Yo te ayudo a olvidar el pasado Yo te acerré Que no te acerré Que no te acerré Oh 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 Bueno, ahí tenemos a Chabela, Chabela A continuación, bueno, aquí tenemos dos integrantes de dos mariachis A ver, bájame, bájame Dos integrantes de dos mariachis tenemos